Un empleado de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos es el encargado de controlar y verificar la cantidad de cilindros de gas que salen de las comercializadoras de gas, ubicadas en el salitral noroeste de Guayaquil. Seguimos a uno de estos vehículos que tras recorrer la vía perimetral hacia el norte, llegó al sector de las Orquídeas. Este distribuidor no tenía gas desde el sábado. Ya estaba una parte negociada porque yo un señor ya los va a comprar una parte, porque yo ya no puedo más. La noticia de que había llegado gas hizo que en cuestión de minutos varias personas se acerquen a comprar los cilindros. Ya como cuatro o cinco días tengo aquí y no hay un tanque de gas aquí, no es justo eso. Me regresé rápidamente porque si no se me acaba el otro cilindro que tengo ahí. ¿Cómo sería la situación? Incluso en otras zonas, los dueños de restaurantes y puestos de comida aseguran que existen lugares donde se comercializa el gas hasta en ocho dólares. Prevendedores que andan en Tricimoto y ellos cargan gas. El gas es de cinco dólares, tres dólares, hasta ocho dólares. Por su parte el vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien realizó el enlace sabatino este sábado, hizo una advertencia a quienes estarían escondiendo los cilindros. No jueguen con la ciudadanía, no lo hagan. El intendente de policía anunció el incremento de operativos. En días pasados se clausuraron más de 35 locales por vender a precio por encima del oficial y esta semana se van a realizar otros operativos. Y en caso de determinarse que haya existido algún tipo de irregularidad, ya sean las comercializadoras o distribuidoras, las autoridades pueden iniciar acciones penales por los delitos de hidrocarburos y mala utilización de bienes subsidiados. En Guayajil, César Velastegui, 24 Horas. En Guayajil, César Velastegui, 24 Horas.